En el espectáculo actuaron Noelia Sabarea y Juan El Mistela al baile, Antonio Carrasco y Kiko Ramos al cante, Antonio Peralta al cuco a la guitarra, Antonio Manuel Molina al violonchelo y flauta y Antonio el chuster a la percusión. En cuanto a la música, servía para recorrer las distintas etapas de la vida, dos nanas para el nacimiento tituladas El Sonajero y El Mantón de Manila, tangos garrotín para la niñez con el sombrero, bulerías farruca para la adolescencia con los zapatos de baile, guajiras, alborea y caña para la juventud con el anillo de boda, una soleá llamada El Delantal para la madurez y unas seguirillas alegrías para la muerte, la cadena y la cruz. En el programa de mano se indicaba que esta representación teatral flamenca acerca el ciclo de la vida humana con sus luces y sombras. Cada etapa importante de la historia que cuenta viene escenificada en una filigrana, el nacimiento, la niñez, la juventud, la adolescencia, la madurez, la muerte y la esperanza. Filigranas que forman parte de los distintos palos del flamenco a través del baile, el cante, el toque, la percusión, las letras y los caracteres de los personajes, Luna, Manué y Juan, los cuales cobran vida en la obra. Los siete actos que componen el espectáculo cuentan la vida de Luna, una niña ilusionada con el baile y fuertemente vinculada a su padre, el cual se opone a su inclinación artística hasta que muere y de forma espiritual su hija recibe una señal. Gracias. 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 Gracias.